Estoy por iniciar la serie de videos de Transformers y como parte cero de esta serie, un concepto que quiero explicar de nueva cuenta es el concepto de Embeddings, particularmente generar nuestros Embeddings desde cero, entrenar nuestros propios Embeddings para el contexto de Natural Language Processing, es decir, procesamiento del lenguaje natural. En un video previo ya expliqué qué son los Embeddings. Brevemente, en este contexto, en el contexto del procesamiento del lenguaje natural, los Embeddings son representaciones vectoriales de muchas dimensiones, son vectores de muchas dimensiones que nos representan el contenido semántico, el significado de una palabra o, más precisamente, de un token. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el contexto de Natural Language Processing, un token puede ser tan simple como un carácter o puede ser una palabra. Sin embargo, para casos prácticos, para fines prácticos, no es conveniente ninguno de los dos y usualmente se tiene algo intermedio. Por ejemplo, podríamos decir que, dado que muchas palabras tienen la misma raíz, por ejemplo, sería ineficiente entonces tener un token diferente para la palabra jugar, jugué, jugó, jugando, jugaron, todas tienen la misma raíz. Y por lo tanto, tal vez nos convendría tener un token para la palabra j-u-g-g y otros tokens diferentes para las diferentes terminaciones, sobre todo que estas terminaciones van a ser comunes para otros verbos. Por esto, el token usualmente no es una palabra completa, sino es algo intermedio entre un carácter y una palabra. Es decir, se manejan como subwords, subpalabras. Para este ejercicio, vamos a asumir que nuestros tokens van a ser palabras por simplicidad. Y lo que quiero explicar es cómo generamos estos vectores multidimensionales que nos representan estos tokens. En este contexto, palabras. Y en el caso de Transformers, vamos a ver que la mayoría de los modelos famosos de Transformers, desde el primer Transformer que se presentó en el 2017, hasta modelos más recientes como la familia de los GPTs, el primer bloque que vemos es un bloque de embedding. Y en el caso de un Transformer, los embeddings se entrenan en línea. Es decir, se están entrenando, no se usan embeddings precargados, preentrenados, aunque se puede iniciar con embeddings preentrenados, pero estos se van ajustando de acuerdo al corpus que tenemos de texto. Esto tiene sentido ya que los corpus que se utilizan en estos modelos grandes del lenguaje son enormes. Por lo tanto, es conveniente que se estén entrenando continuamente. En este caso, vamos a explicar de forma muy sencilla cómo podemos programar nuestro propio embedding, cómo podemos programar y generar nuestros propios embeddings desde cero, utilizando solamente PyTorch. Y vamos a utilizar para esto el esquema de Word2Vect, el cual es un algoritmo para entrenar embeddings, bajo el paradigma de SkipGram. Y aunque existen herramientas como Gensim que nos permiten hacer este tipo de operaciones, vamos a explicar cómo sería la forma más fácil de hacerlo. Entonces, imaginemos que tenemos una red neuronal, porque realmente esto es todo lo que hay que hacer y es lo que vamos a programar. Tenemos un corpus de texto donde, por ejemplo, tenemos el enunciado Me encanta estudiar inteligencia artificial, como a todos nosotros. Vamos a tener nuestro corpus de texto, esto es un ejemplo muy, muy sencillo, y vamos a tener una red neuronal que lo que nos va a representar es que en la capa de entrada, en esta capa de entrada, vamos a tener una representación, por ejemplo, de OneHotEncoding para cada una de las palabras, donde las palabras de nuestro vocabulario van a tener una entrada, cada palabra va a tener una entrada. Si nuestro vocabulario tiene 10,000 palabras o tokens, recuerden que en este caso estoy utilizando, asumiendo que un token es una palabra, aunque estrictamente en la práctica no es así. Para fines de simplicidad de este video, vamos a asumir que digo la palabra palabra, que uso palabra o token de forma indistinta. Entonces, para cada token tenemos una entrada y, por ejemplo, si queremos encontrar cuál es el vector, el embedding de la palabra estudiar, la forma en la que funciona este paradigma de SkipGram, SkipGram del algoritmo Word2Vect, palabra a vector. Lo que pasaría es que, no sé, por ejemplo, aquí tenemos que en nuestro diccionario de palabras, nuestro vocabulario, esta es la palabra a, esta es la palabra, no sé, artificial, o más bien esta entrada representa la palabra artificial y así nos vamos, ¿no? Tenemos varias palabras, por aquí va a estar la palabra encantan, o sea, aquí vamos a suponer que hay varias neuronas, no están consecutivas, aquí está la palabra encanta, aquí está la palabra estudiar, esta neurona sería esta, estudiar, por aquí está, vamos a suponer que siguen pasando neuronas y aquí está la palabra inteligencia, etcétera, no, no voy a poner todas, pero suponemos entonces que vamos a representar la palabra estudiar, entonces sería esta entrada y estas son las conexiones de la palabra estudiar, vamos a ponerlas en otro color, toda esta palabra, esta palabra estudiar tiene conexiones a cada una de las neuronas, es una fully connected, a esta capa intermedia de esta red neuronal tipo fully connected. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Normalmente vamos a tener, vamos a suponer que aquí tenemos dimensiones de, les digo, 10 mil palabras en nuestro vocabulario, 10 mil palabras, vamos a utilizar embeddings que son solamente de 100 dimensiones, por ejemplo, y al final tenemos aquí también 10 mil tokens. Si no están familiarizados con el concepto de embedding, tengo un video donde explico de forma más breve qué son los embeddings, de forma más directa, qué son los embeddings, entonces dejo por aquí en la descripción la liga. Entonces, si tenemos esto, realmente lo que los embeddings van a hacer es que nosotros vamos a seleccionar esta palabra, es decir, con un vector one-hot encoding vamos a tener un vector que van a ser 10 mil posiciones y eventualmente la palabra estudiar va a estar en uno, todas las demás palabras van a estar en cero. Este vector nos va a permitir hacer una multiplicación de este vector por esta matriz de pesos sinápticos para seleccionar esa, esta matriz de pesos sinápticos va a tener dimensiones, podemos decir, de 100, 100 por 10 mil. Vamos a ponerlo así para no confundirnos en vez de usar coma. Entonces, tenemos 10 mil entradas y 100 dimensiones nada más. Estamos usando simplemente ejemplos, aquí podríamos tener 300, esta sería 300. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos esta matriz de pesos sinápticos W para fines prácticos y fines de implementación vamos a suponer ahorita simplemente que tenemos realmente la matriz, la tenemos en dimensiones de 10 mil, 10 mil por 300. De tal forma que tenemos 10 mil dimensiones donde cada una de estas dimensiones representa cada uno de los tokens en nuestro vocabulario. Déjenme hacer esto un poquito más derechito. Cada una de las filas representa nuestros tokens. Y así tenemos esta matriz con 10 mil dimensiones. Vamos a ponerlo así, 10 mil dimensiones. Y 300 columnas. Entonces, tenemos 300 aquí y 10 mil aquí. Lo que va a pasar entonces es que cuando queremos representar la palabra estudiar y encontrar cuál es el vector que nos representa la palabra estudiar, este va a tener un vector que va a estar dado por, les digo, sería nada más una fila coma 10 mil. Coma una fila por 10 mil. Cuando quede en el código va a quedar más simple. Entonces, aquí vamos a tener un vector que va a tener dimensiones de 10 mil. donde la posición de la palabra estudiar que va a ser esta de acá. Vamos a decir que esta es la palabra estudiar. El resultado de esta operación de vector por matriz va a ser una combinación lineal de las filas de esta matriz que nos representan los embeddings. Y lo que nos va a seleccionar es exactamente el vector o el embedding, la fila que corresponde a la palabra estudiar. Vamos a decir que es esta. Y nos va a seleccionar esas 300 dimensiones. Vamos a tener aquí un producto de 1 coma 10 mil por una matriz que va a tener dimensiones 10 mil coma 300. Por lo tanto, el resultado nos va a quedar un vector que va a ser simplemente de 1 coma 300. Y ese vector, les digo, va a ser la fila que representa los pesos sinápticos que identifican a la palabra, en este caso, estudiar. Básicamente es la operación que vamos a hacer. Por lo tanto, la entrada que vamos a poner a nuestro modelo va a ser este vector de 10 mil dimensiones que va a ser un one-hot encoding. Y vamos a pasarlo por la matriz de pesos sinápticos de esta capa de entrada que es la capa de embedding. Y esa operación simplemente nos va a seleccionar el embedding de la fila que corresponde a la palabra que estamos tratando de representar. Esto lo vamos a pasar y lo que vamos a tener en la salida es que vamos a tener la palabra, en este caso, la palabra estudiar. El modelo en el paradigma de Skipgram, lo que tenemos es que vamos a tener una ventana, una ventana, por ejemplo, vamos a decir de dos palabras. Entonces, estudiar va a ser la palabra central y el contexto de esta palabra puede ser la palabra me, porque es una ventana de dos. Puede ser estudiar, el contexto puede ser la palabra encanta, estudiar, otro contexto puede ser la palabra inteligencia, inteligencia, y otro contexto, otra palabra, contexto de la palabra estudiar, puede ser la palabra artificial. De tal forma que nuestro modelo lo que va a hacer es entrenar esta red neuronal para que cuando la entrada es estudiar, la salida sea, la salida, una de las posibles salidas sea la palabra me, otra de las posibles salidas sea la palabra encanta, inteligencia, y artificial. Así, de esta forma vamos a poder entrenar nuestro modelo haciendo uso de un paradigma simplemente con una función de objetivo cross entropy, como hacemos en cualquier problema de clasificación. Por lo tanto, cuando tenemos que estudiar, vamos a aprender a que nuestro modelo prediga con cierta probabilidad, porque sabemos cuál es esa probabilidad exacta, la palabra me, que vamos a decir que es esta palabra de acá, me, la palabra encanta, que sería esta de aquí, la palabra inteligencia, que va a ser esta de acá, y la palabra artificial, que va a ser esta neurona de acá. Entonces, cuando seleccionamos esta, esta palabra, vamos a tener estos pares de palabras, donde es la palabra central y la palabra contexto, van a ser diferentes pares en nuestro dataset de entrenamiento. Vamos a poder calcular cuál es la pérdida de predecir la palabra, por ejemplo, encanta, cuando la palabra central es estudiar. Y en este caso, les digo, estamos utilizando una ventana de dos palabras, podríamos tener una ventana de tres palabras, y entonces también tendríamos con todos, sería otra palabra contexto. Si tuviéramos una ventana de tres palabras, si por aquí, por ejemplo, aquí tuviéramos a mí, me encanta, entonces, si tuviéramos una ventana de tres, entonces también tendríamos estudiar con la palabra mí, ¿sí? A eso se refiere, ese es el modelo de SkipGram. Lo que estamos tratando de hacer, es predecir el contexto, dado una palabra central. El contexto depende del tamaño de la ventana, y en este caso, estamos asumiendo una ventana de dos o de tres palabras, les digo, si fueran dos palabras, serían estas las palabras contexto, y esta es la palabra central. Y ese es el proceso para entrenar este modelo. Vamos a aprender a predecir el contexto, dado una palabra central. Cada uno de estos pares de palabra central coma contexto va a ser un dato de entrenamiento, y así vamos a crear nuestro dataset con estas pares de palabra central y contexto, a partir de nuestro corpus de entrenamiento, que idealmente va a ser un corpus muy grande, como por ejemplo puede ser todo Wikipedia, o toda la colección de libros de Harry Potter, y dependiendo de ese corpus, es el tipo de embedding que va a aprender nuestro modelo. En este caso, vamos a hacer algo muy, muy sencillo, con un corpus de unos cuantos enunciados que ahorita nosotros vamos a generar, y vamos a entrenar este modelo. Pero eso es todo. Los pesos sinápticos que se aprendan en esta capa, esos son los embeddings. Esa es una capa de embeddings. Normalmente, cuando utilizamos PyTorch, utilizamos la capa del módulo Neural Network, de embedding, hacemos un nn.embedding, pero lo que está haciendo esa capa, es hacer la implementación de este producto, de este vector OneHot Encoding, por nuestra matriz de pesos sinápticos. Este producto nos permite seleccionar, exactamente la fila que queremos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a programarlo. Y aquí tengo ya un poco de código iniciado, que nos va a permitir hacer esto un poquito más rápido. Solamente vamos a usar PyTorch, y esto, les digo, la intención de este ejercicio, es aprender a programar embeddings, y de forma que sea muy intuitiva, y que tengamos muy claro cómo podemos generar nuestros embeddings, porque estos van a ser la primera capa de cualquier transformer. Entonces, lo primero, vamos a importar Torch, el módulo Neural Network, el módulo de optimización, vamos a utilizar Dataset y Data Loader, y vamos a utilizar TSNI para poder ver nuestros embeddings, ¿sale? Para reducir la dimensionalidad de los embeddings, y poder graficarlos. Entonces, importamos estos módulos, y vamos a generar nuestras clases. Vamos a generar una clase Dataset SkipGram, que va a generarnos estos pares de texto que les mencionaba. Vamos a generar nuestro módulo de SkipGram, que es el paradigma con el que vamos a entrenar, nuestro objeto de tipo SkipGram, y de ahí vamos a entrenarlo, ¿sí? Y estos son los enunciados que vamos a estar utilizando, ¿sí? Vamos a utilizar la inteligencia artificial, está chida, para los que no son de México, chida es como chévere. Vamos a generar aquí nuestro Dataset, que va a ser este tipo de objeto SkipGram, y aquí, bueno, nuestro Data Loader, aquí vamos a generar nuestro modelo, y aquí vamos a entrenar nuestros embeddings, nuestro modelo, y aquí es para graficar los embeddings. Ya tengo el código hecho, para no tener que hacerlo, simplemente estoy reduciendo la dimensionalidad. Pero bueno, vamos a hacerlo, y ahora vamos a probar todo el código. Entonces, nuestro modelo de Dataset, lo que va a tener, lo que nos va a permitir generar, son esos pares de palabra central y contexto. Eso es lo que queremos hacer, y lo vamos a hacer en la función GenDataset. Como cualquier modelo que hereda del objeto Dataset de PyTorch, vamos a tener nuestra función LEN, y nuestra función GetItem, que nos va a servir para regresar un objeto, no un objeto de nuestro Dataset. Es regresar a LEN, antes de hacer esto, vamos a tener un self.data. Ahorita vamos a explicar por qué, vamos a crearlo acá. Aquí también vamos a crear nuestro, vamos a tener un self.data, igual, y ahora vamos a completar. Y finalmente aquí lo que vamos a hacer, el self.data va a guardar todo nuestro Dataset. Y aquí vamos a tener un return de self.data, del índice que estamos haciendo. Estas dos funciones, básicamente siempre las tenemos en cualquier, o alguna variante de esto, pero siempre las tenemos en cualquier objeto que hereda, en cualquier clase que hereda de la clase Dataset. Ahora sí, vamos a crear aquí algunos, algunas atributos para nuestro objeto. Vamos a tener un self.text que va a ser igual al texto que recibimos. El texto que recibimos va a ser nuestro corpus. Vamos a tener un self.window que va a ser el tamaño de la ventana. Y a eso me refiero, que si tenemos una palabra central, como decíamos anteriormente, encanta, entonces el tamaño de la ventana es dos, entonces es me encanta estudiar, como había puesto, me encanta estudiar. Si la palabra es estudiar, entonces el contexto sería estudiar, como palabra central, con me, con encanta, con inteligencia y con artificial, tanto antes como después. Entonces, eso sería nuestro Windows Eyes. Y ahora vamos a generar nuestro vocabulario. Vamos a hacer un self.vocap, que es el número de palabras o tokens diferentes que vamos a tener. En este caso, repito, por simplicidad, asumimos que un token es igual a una palabra, lo cual no es necesariamente cierto, particularmente en modelos de Large Language Models, donde los tokens son mucho más, son algoritmos, obtener los tokens son algoritmos mucho más sofisticados. Entonces, por lo pronto vamos a asumir que es cada una palabra. Vamos a hacer list comprehension y vamos a hacerla por partes y ahorita nos va a quedar claro que es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un for. Dado que vamos a asumir que nuestro texto va a estar como una lista con enunciados, entonces vamos primero a agarrar cada uno de estos enunciados. Entonces hacemos for sentence in self text y ahora de cada uno de esos enunciados, for token in sentence y aquí en sentence vamos a poner la split, vamos a hacer un split. Entonces, el primer, este for nos está agarrando los enunciados y este for de aquí nos está haciendo, de este enunciado nos está tomando cada una de las palabras de tal forma que vamos a tener aquí el primer for, for sentence in sentences, nos va a agarrar este enunciado, el segundo for nos va a hacer un split de este enunciado, por lo pronto cada palabra, cada token separado por un espacio, nos lo va a generar como un string diferente, es lo que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer aquí es token.lower y esto lo que nos va a hacer es crearnos de cada token, de cada palabra nos lo va a convertir a lowercase, ¿sale? Vamos a probarlo, vamos a probar esto nada más para, si tenemos este sentences y aquí hacemos esto de acá, aquí nada más sería in sentences y hacemos vocab nada más para ver, ¿ven? Cada palabra nos la está separando, si es lo que estamos haciendo con este list comprehension, en este caso tenemos dos anidados. Ahora, dado que quiero, que lo que quiero es tener un diccionario único, lo voy a convertir a un set y esto nos va a eliminar las duplicidades y de nueva cuenta quiero este set que sea una lista, ¿sale? Entonces vamos a hacer esto, lista de este set y es lo que estamos haciendo, podemos probarlo aquí mismo, vamos a probar esto mismo aquí, set y vamos a convertir esto a una lista y ahora tenemos palabras únicas, si vemos cuál es la, si imprimimos cuál es el leng de este vocabulario, vamos a tener nuestras palabras únicas, son 32 palabras que tenemos en este diccionario, en este vocabulario, normalmente van a ser miles, van a ser más de 10 mil usualmente, eso es lo que estamos haciendo con este, con esta list comprehension, es más, vamos a separar esto aquí así, para que se vea más claro, ahí construimos nuestro vocabulario y algo que siempre usualmente tenemos en una clase, en un dataset de tipo, para una aplicación de Natural Language Processing, es tener una función que nos permita convertir a índices, cada palabra a un índice numérico y cada índice numérico de regreso a la palabra, entonces vamos a tener primero una palabra, un diccionario que va a ser self.word to palabra a índice, y lo que vamos a hacer es crear un diccionario, donde de nueva cuenta, vamos a hacer un for index, y lo que vamos a recorrer es self.vocab, vamos a recorrer este nuestro vocabulario, entonces el numerate nos va a permitir generar el índice, y lo que vamos a tener aquí es que word se le va a asignar ese índice, y lo que estamos haciendo entonces es un diccionario que va a tener como llave la palabra, que va a estar de cada uno de los elementos del vocabulario, y como índice, el índice, y aquí también vamos a tener un self. que nos va a permitir regresar de índice a palabra, idx to word, y aquí lo que vamos a tener es, de nueva cuenta, vamos a hacer el for primero, usualmente cuando hago list comprehension, me gusta escribir el for primero, y luego lo que voy a obtener, es como que la forma, desde mi punto de vista más natural, de como escribiríamos un for, primero el for, y luego lo que va dentro del for, word coma idx in self punto word to x, índice punto items, de este diccionario que nos guarda palabras y índices, vamos a extraer todos sus índices, y aquí lo que vamos a tener es un idx coma word, y finalmente aquí en data, que van a ser los datos que va a devolver nuestro modelo, lo que vamos a hacer es mandar a llamar a esta función, entonces vamos a hacer un self punto gen data set, y ahora esta es la función quizá más interesante, que nos va a permitir generar los pares, de palabra central, y contexto, y esta probablemente es la función más interesante, de todo este tutorial, ya que incluso el modelo que vamos a hacer, van a ver que es muy muy sencillo, porque el modelo que vamos a hacer, como expliqué anteriormente, es simplemente esta red neuronal de dos capas, una capa de entrada y una capa de salida, vamos a generar una lista, que nos va a devolver todos los datos, y aquí vamos a tener tuples, que van a ser palabra central con texto, ok, de aquí lo que vamos a hacer, es recorrer todas las palabras de nuestro texto, este texto es nuestro corpus realmente, le podríamos aquí poner punto corpus, pero ya utilicé texto, entonces vamos a ponerle, vamos a dejarlo así, pero realmente este texto es nuestro corpus, aquí le podríamos poner corpus, y aquí vamos a ponerle corpus, y entonces lo que vamos a hacer, for sentence in self punto text, aquí nos va a recorrer cada una de las palabras, básicamente es lo mismo que tenemos acá, este mismo, aquí vamos a crear una variable que se llame text, es más, vamos a hacer esto así, vamos a ponerle aquí corpus, corpus, y aquí vamos a ponerle corpus, en algún otro lado, donde tengamos que cambiar self punto texto, y ahora sí, vamos a poner que el texto, va a ser igual a, y lo que vamos a hacer, es que ese anunciado, sentence, lo queremos hacer en minúsculas, no nos vamos a preocupar, por diferenciar minúsculas y mayúsculas, y vamos a separarlo, vamos a separar entonces, como tenemos una lista, vamos a convertir toda esa lista, todo ese texto que está dentro de esa lista minúsculas, y lo vamos a separar por espacio, aquí le ponemos el carácter que usamos para separar, va a ser un espacio, por lo tanto cada palabra va a ser un token diferente, y ahora ya tenemos una lista de palabras, ahí es lo que tenemos, una lista de palabras, es la que tenemos en text, y ahora vamos a recorrer esas palabras, y lo que vamos a hacer es recorrer, pero vamos a llevar índices, entonces vamos a tener un índice central, y una palabra central, y lo que vamos a recorrer es precisamente ese texto, el índice va a ser la posición de esa palabra en el texto, por lo tanto utilizamos en numerate, y lo que vamos a hacer ahora es recorrer un offset, y nuestra ventana va a ser .window, lo que vamos a tener es que si nuestra ventana es de 2, entonces vamos a ir desde menos 2 hasta 3, pero recordemos que no nos incluye ese último número, entonces vamos a ir desde menos 2 hasta 2, entonces así recorremos nuestro offset, y ahora ese offset se le va a sumar a center index, entonces vamos a tener que tenemos un, para sacar el contexto vamos a tener entonces que va a ser el índice de la palabra central más el offset, ya sea dos posiciones anteriores o dos posiciones posteriores, entonces el índice de nuestro contexto va a ser igual a center index plus offset, y ahora lo que vamos a checar es que si ese context index, context index es menor a cero, es decir, si nuestra palabra central es la primera palabra de un enunciado, pues entonces no van a haber palabras previas, entonces queremos eliminar ese caso, o que context index sea mayor o igual a la longitud, a la última palabra del enunciado, que sería len de text, es decir, de este enunciado, si el índice de contexto, si la palabra del centro, ya es la última palabra, entonces pues ya no habrían palabras posteriormente, en ese caso context index sería igual a la última palabra, o después, entonces, ese caso tampoco va a existir, en el caso de que la palabra central ya sea la última palabra, o el caso igual de que la palabra del contexto, de que la posición del contexto sea igual a la palabra central, en ese caso, sería la palabra central, y su contexto sería así misma, no es un caso que queramos analizar, igual a center index, en cualquiera de estos casos, vamos a continuar, para pasar al siguiente caso, y una vez que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es un data.append, y aquí lo que queremos hacer, es hacer un append, de la palabra del centro, con su contexto, pero lo queremos convertir directamente a índices, entonces lo que haríamos sería, self.wordtoindice, y lo que vamos a seleccionar, es center word, y aquí le vamos a poner, self.wordtoindice, su contexto, context, context word, claro, no hemos seleccionado aquí, cuál es la palabra contexto, entonces tenemos que decir, que context word, va a ser igual a texto, de context index, perfecto, y eso es todo lo que tenemos acá, de esta forma vamos a ir, a hacer un return, de data, y podemos ahora probarlo, es más, déjenme, aquí nos alcanza a ver, vamos a poner esto con paréntesis, déjenme hacer aquí, restart and clear output, vamos a reiniciar esto, vamos a probar esto, y ahora sí, vamos a ver si nuestro modelo funciona, y si hacemos t1.data, son los índices, las palabras, donde tenemos la palabra contexto, la palabra central, y su contexto, si quisiéramos ver las palabras como tal, aunque podemos hacer, .data, podríamos tal vez hacer un for, vamos a hacer un for, for x,y, int1.data, eso nos va a devolver, los tuples, a ver, nada más déjenme ver que estoy, que estoy haciendo correcto, sí, exactamente, ahora entonces lo que podríamos hacer, es, t1.idx to word, así, y aquí también podríamos hacer, un t1.idx to word, y así veríamos las palabras, con sus contextos, entonces tenemos que la, es palabra central, y su contexto inteligencia, la inteligencia artificial, artificial también, para inteligencia, su contexto es la, su palabra es artificial, inteligencia también, su contexto es está, y tiene sentido porque, por ejemplo, para la palabra artificial, tenemos que, o por ejemplo, para la palabra artificial, su contexto debe ser la, debe ser inteligencia, debe ser está, y debe ser chida, y entonces tenemos que para artificial, la palabra del contexto es la, es inteligencia, es está, y está chida, está haciendo exactamente los pares, que queremos, y este va a ser nuestro dataset, de entrenamiento, ahora lo que vamos a hacer, es generar un data loader, con esto, déjenme borrar acá, simplemente esto era para, para hacer unas pruebas, de que lo que estamos haciendo, está funcionando de forma correcta, entonces, déjenme quitar, esto de acá también, lo que vamos a hacer ahora, es generar nuestro modelo, y nuestro modelo, va a ser sumamente sencillo, algo que me hizo falta aquí, y que debo de hacer acá, es inicializar, nuestro, nuestra super clase, estamos heredando de dataset, entonces necesitamos hacer esto, aquí también tenemos que hacer, inicializar nuestro, ahora nuestro modelo de Skipgram, que está heredando, de module, por lo tanto, también vamos a inicializarlo, y aquí va a ser muy, muy sencillo, porque lo único que vamos a hacer, es este modelo de red neuronal, donde lo que vamos a tener, es una capa inicial, que va a ser, self.embedlayer, la capa del embedding, nuestra capa de entrada, que va a ser igual, a nn.linear, va a ser una capa linear, y lo que va a tener, va a ser, lo que tenemos acá, que es, una dimensión, va a ser, el número de entradas, va a ser el tamaño del vocabulario, y la otra dimensión, va a ser el tamaño del embedding, el tamaño del embedding, es el número de neuronas, que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá, es, vocab, vocab size, coma, embedding size, y es por eso, que tenemos, cuando inicializamos, nuestro modelo, vamos a recibir, vocab size, y embedding size, y vamos a hacerlo sin bias, y también vamos a tener, una capa que va a ser, output layer, le ponemos, y va a ser también, una capa lineal, su entrada va a ser, el número de tamaños del embedding, y su salida va a ser, el mismo número de elementos del vocabulario, entonces vamos a tener, embedding size, coma, vocab size, y básicamente, ese es todo nuestro modelo, ¿qué va a pasar en forward? en forward, simplemente vamos a correr nuestro modelo, entonces vamos a tener que, embed layer, pasamos x, que va a ser nuestro, nuestra selección, nuestro one-hot encoding, de la palabra que queremos convertir, y eso lo vamos a mandar, a, output layer, ah bueno, y aquí obviamente va a ser, self.embed layer, y aquí va a ser, self.output layer, es todo lo que tenemos que hacer acá, y vamos a hacer nuestro modelo, ahora sí, de entrenamiento, nuestra función de entrenamiento, nuestra función de entrenamiento, va a recibir, nuestro modelo, va a recibir una función de pérdida, nuestro optimizador, nuestro data loader, y, el número de epochs por default, entonces lo que vamos a hacer, es como en cualquier, el proceso va a ser exactamente el mismo, que usamos siempre, para entrenar un modelo, for epoch, in, range, epochs, y ahora, lo que vamos a hacer, es, vamos a llevar una pérdida, vamos a calcular una pérdida acumulada, nada más para, para tener nuestra, nuestra pérdida, ¿sí? sería nuestra palabra central, nuestro contexto, data loader, vamos a hacer una cosa, porque vamos a recibir un data loader, aquí ya, esto nos va a permitir aquí, esto va a ser lo primero que vamos a hacer, vamos a generar aquí, nuestro dataset, que va a ser, nuestro modelo, nuestro data loader, que va a ser un data loader, del dataset, que, que aquí acabamos de crear, con un milimage de uno a la vez, nuestros datos van a estar, revueltos, y nuestro modelo, de skip round, y lo que quiero mostrar, es que si nosotros hacemos, for, x, y, in data loader, y hacemos un print de x, y, lo que vamos a tener, son precisamente los índices, lo que nos devuelve, nuestro, nuestro generador, ya hace rato hicimos el ejemplo, directamente con el dataset, pero bueno, esto es, aquí también podríamos hacer, .dataset, no estoy seguro, si esto va a funcionar, sí, aquí están, aquí están directamente los índices, dentro del data loader, podemos acceder directamente al dataset, y aquí podríamos incluso hacer como, dataset.idx to work, y hacer exactamente lo que hicimos hace un rato, pero esa sería la forma de recorrer nuestro modelo, voy a borrar esto, y entonces, aquí estamos corriendo, recorriendo entonces, y nos está dando el índice para la palabra del centro, y el índice para el contexto, center vector, que va a ser igual a torch, de zeros, de, de, leen, de qué tamaño va a ser, pues del tamaño del vocabulario, en este caso, ya sabemos que es de, de 32, pero lo que vamos a hacer, es cfd, dataloader, punto, dataset, punto, vocab, así podemos acceder, si hacemos esto, nada más para asegurarnos, ahí está 32, entonces en dataloader, tenemos el atributo dataset, que es el dataset que está contenido en ese objeto de dataloader, y podemos acceder al vocabulario tal cual, ¿sale? que sería así, aquí están todas las palabras, las 32 palabras, que componen al dataset, entonces, vamos a dejar eso, entonces, este sería nuestro vector central, y esto, lo que queremos ahora, es que de center vector, de center, esta palabra sea igual a 1, ¿qué estamos haciendo? vector de ceros, y estamos la palabra que queremos, por ejemplo, en este caso, si fuera la palabra estudiar, esa posición, la estamos poniendo en 1, y esto nos va a dar una dimensión, de nada más, 32 en este caso, es decir, length de data, de este vocabulario, entonces vamos a hacer lo que sea, de 1 por 32, y eso lo podemos hacer, con un on squeeze, punto, igual a center vector, punto, antes hemos usado squeeze, para quitar dimensiones, que sean de 1, podemos hacer un on squeeze, y podemos la dimensión, que queremos agregar, que sería 0, esto sería lo mismo, que hacer por ejemplo, con corchetes, y hacer un non, eso también funcionaría, agregamos esa dimensión, vamos a hacer nuestras, scores, por ejemplo, y vamos a correr el modelo, y básicamente, eso es todo, ahora lo que tenemos que hacer, es calcular la función de pérdida, que va a ser esa loss function, que recibimos, que va a ser cross entropy, y cross entropy, recuerden que recibe, los scores, es esta salida, así como la clase correcta, que en este caso, sería el contexto, contexto, como siempre, utilizamos optimizer.zeroGrad, hacemos nuestro backpropagation, optimizer.step, y básicamente, eso es todo, vamos a acumular nuestra pérdida, para que se acumule, cada vez que se calcula la pérdida, entonces hacemos un total loss, loss igual loss.item, y básicamente es todo, y ahora si queremos en cada epoch, hacer imprimir nuestra pérdida, vamos a hacer epoch, data loader, y básicamente es todo, y esa sería nuestra función de entrenamiento, si todo funciona bien, podríamos entrenar nuestro modelo, vamos a probarlo, como siempre hay algunos errores, no pasa nada, ah, claro, no estamos mandando aquí, model recibe optimizer, y data loader, vamos a ponerle aquí, optim, optim.adam, vamos a utilizar adam, vamos a entrenar nuestro model, punto parameters, y un learning rate, que sea igual a, learning rate, vamos a crear aquí, un learning rate, cero uno, y también vamos a poner nuestra función de pérdida, loss function, cross entropy loss, ok, y ahora cuando mandemos este, vamos a ver, recibe modelo, recibe loss function, y recibe optimizer, optimizer, luego recibe data loader, y luego recibe epochs, y vamos a entrenar por, mil epochs, y aquí está entrenando, vemos como la función de costo va disminuyendo, y realmente es todo, o sea, es todo lo que estamos haciendo para entrenar nuestros embeddings, esto es algo muy interesante, vamos a dejar que entrene, y mientras se entrena, vamos a explicar la función de plot embeddings, plot embeddings, el número de samples que vamos a tener, pues es el número de palabras en el vocabulario, lo cual va a estar aquí en word to index, porque vamos a necesitar los índices, TISNI, TISNI es una técnica que nos permite reducir, dimensionalidad, similar a PCA, pero que funciona de forma más robusta, no me voy a meter mucho en este concepto, pero es lo que estamos haciendo, usar TISNI, vamos a generar una figura, vamos a ponerla de 20,8, es más, 20,10 es solamente un tamaño que me gusta, y lo que vamos a hacer aquí, es que en todos los elementos que tenemos ahí, en este, aquí vamos a darle dataset, word to index, lo que vamos a hacer es crear scatter plots, y vamos a anotarlos con lo que tenemos aquí, con las palabras, es básicamente lo que estamos haciendo, esto es para los plots, títulos, etcétera, no nos complicamos acá, ¿qué vamos a hacer en los embeddings? esto es algo interesante, porque lo que vamos a hacer es que en nuestro modelo, vamos a extraer nuestros pesos, nuestro modelo de entrenado, es más, ¿saben qué? quiero hacer algo, vamos a hacer una cosa, déjenme restablecer todo y borrar, porque esto va a estar muy interesante, vamos a crear, a correr todo, hasta acá, kernel run all above, ¿dónde está run all above? vamos a entrenar, vamos a mostrar nuestros embeddings, antes de ser entrenados, ups, ¿qué pasó acá? data loader, vamos a quitar esto, entonces vamos a correr esta celda, vamos a correr esta, vamos a correr esta celda, no voy a correr la celda de entrenamiento, y ahora vamos a entrenar, vamos a sacar los pesos de nuestro modelo, que va a ser, de model, aquí vamos a tener, aquí está la capa de embedding, la primera capa, ups, lo paso acá, de esta capa, vamos a sacar nuestros pesos, les vamos a quitar el gradiente, que esta parte del gradiente, para convertirlos a nonpy, detach, eso lo hacemos con detach, y los convertimos ahora a nonpy, nonpy, y los ponemos a transpuestos, si nos acordamos, y aquí lo podemos ver, nuestra entrada, la capa, la primera capa, lo que va a tener de dimensiones, son dimensiones, bocap size, embedding size, entonces, va a ser una multiplicación, cuando tenemos nuestra entrada, que es de tipo, de nuestra X, que está de 1,32, se multiplica por esta matriz, de 32, número de dimensiones, que estamos usando, el embedding size, que el embedding size, aquí lo definimos, como 300 dimensiones, entonces, tenemos una multiplicación, de un vector, de 1 por 32, por una matriz, de 32,300, y de esta forma, nos devuelve, un embedding, para una sola palabra, así está funcionando, esa multiplicación, en matrices, nos selecciona, esa fila, que representa, bueno, esa multiplicación, de vector, 1 hot and coated, por una matriz, nos representa, nos selecciona exactamente, la fila, que corresponde, al embedding, de la palabra en cuestión, miren, me parece muy elegante, esa forma de implementarlo, entonces, vamos a tener, nuestras 300 dimensiones, entonces, tenemos aquí, que son 32 por 300, sin embargo, para poder hacer nuestra gráfica, vamos a hacer nuestra transpuesta, para que sea de 300 por 32, y nos quedemos solamente, con, con la dimensión, que se reduzca, sea la de los embeddings, entonces, por eso hacemos el transpose aquí, y ahora, vamos a graficar los embeddings, y vemos que las palabras están, de forma aleatoria, ¿sí? cheetah, pipe touch, encanta, artificial, están distribuidas aquí, son pesos que se inicializaron, de forma aleatoria, ahora, vamos a entrenar nuestro modelo, y vamos a volver a graficar, estas posiciones, de estos, de estos embeddings, ¿sí? y vamos a ver, que las palabras que tienen, que están en el mismo contexto, que aparecen seguido, en el contexto, de nuestro corpus, entre la palabra del centro, y su contexto, van a estar cercanas, en esta representación, y esto lo podemos ver, por ejemplo, esperaríamos, que la palabra inteligencia, esté cerca de la palabra artificial, que la palabra aprendizaje, esté cerca de profundo, inteligencia artificial, van a aparecer muchas veces, vamos a ver, que por ejemplo, encantan, esté cerca de inteligencia, y artificial, este, tal vez aprendizaje profundo, bueno, aprendizaje profundo, no está cerca de muchas cosas, embeddings, capturan semántica, PyTorch, cerca tal vez de, bueno, no, aprendizaje profundo, tal vez cerca de inteligencia, vamos a ver, pero por lo pronto, inteligencia y artificial, tienen que estar cerca, ¿sí? y ahorita inteligencia y artificial, artificial está por acá, inteligencia, ¿dónde está? inteligencia está por acá, no es tan cerca, ya terminó de entrenar, lo que voy a hacer, es volver a copiar esto, para extraer ahora, los pesos del modelo entrenado, vamos a ponerle, embeddings, guión bajo, sí, y vamos a copiar, esto de acá, con, embeddings, guión bajo, train, vamos a darle más entrenamiento, y aquí, y aquí vemos efectivamente, como inteligencia artificial, están cerca, ¿sí? está chida, o sea, le dimos más entrenamiento, y efectivamente, si vemos como precisamente, las palabras, por ejemplo, aquí están, bueno, capturan lenguaje, están más, pero por ejemplo, aquí vemos inteligencia artificial, me encanta estudiar, están mucho más cerca, podemos ver como efectivamente, están mucho más cerca, ok, acabo de reiniciar todo, y lo que voy a hacer es, déjenme correr todo, déjenme correr todo hasta, antes de entrenar el modelo, porque lo que quiero mostrar, es como los embeddings, antes de entrenar el modelo, están funcionando, vamos a, vamos a hacerlo, es más, vamos a hacerlo, vamos a, correr hasta, hasta aquí, justo antes de esto, todo, antes, hasta acá, no vamos a entrenar el modelo, vamos a crear la función embedding, vamos a crear nuestros embeddings, y vamos a graficarlos en embeddings, y ahora vemos que las palabras, pues están, procesamiento natural, están, digo, están inicializados, inteligencia, quiero ver dónde está artificial, aquí está inteligencia, y artificial, dónde está, está por acá, al momento de entrenar, inteligencia y artificial, por lo menos, tienen que ser palabras que están, que van a estar mucho más cercanas, entonces vamos a entrenar por unos 2000 epochs, y vamos a repetir esto de acá, entonces vamos a dejar entrenar nuestro modelo, y lo que tenemos que ver, es que las representaciones de las palabras, como inteligencia y artificial, efectivamente, contienen esta, digo, nuestro cuerpo contiene la palabra inteligencia y artificial, varias veces, por lo tanto, inteligencia está en el contexto artificial, y deben, esperaríamos que sus embeddings estén parecidos, entonces es lo que vamos a hacer, vamos a entrenar aquí por 2000 epochs, vemos que la función de pérdida va disminuyendo, sigue disminuyendo, aquí tal vez le puse demasiada precisión, muchos decimales, bueno, no importa, y aquí lo que vamos a hacer, es lo mismo que hicimos arriba, pero ahora ya con el modelo entrenado, y eso debería funcionar mucho mejor, epoch, ya llegamos al epoch 1000, creo que me pasé de epochs, fueron demasiados, ya de hecho la pérdida no está disminuyendo, vamos a entrenar, vamos a graficar, y vemos que efectivamente, por ejemplo, dónde está inteligencia y artificial, inteligencia y artificial están muy, muy cerca, estudiar, encanta estudiar, están cerca, encantan, chida, todo esto está parecido, aprendizaje para, de la herramienta, profundo, aprendizaje y profundo deberían aparecer, PyTorch está cerca de herramienta, Embeddings está más como esperaríamos, déjenme ver qué pasa si entrenamos, ahora nada más sin darle shuffle aquí, tengo, y de esta forma, de forma muy sencilla, no es un entrenamiento óptimo, no es una implementación óptima de Embeddings, pero podemos ver cómo se implementan los Embeddings, realmente no es otra cosa, más que una red neuronal muy, muy sencillita, esto es importante, porque este es el primer subbloque, que conforme un Transformer, independientemente del tipo de Transformer, van a ver que lo primero que vamos a tener, es un Embedding, por lo tanto, espero que este video les haya sido útil, y nos vemos en el siguiente, donde vamos a empezar, a ver, a desmenuzar, el Transformer, original del Paper del 2017, y después vamos a ir implementando sus variantes, pero por pronto, continuamos, y qué pasa después de haber entrenado, entrenado sin hacer shuffle, y qué pasa después de haber entrenado, Gracias por ver el video